Aquí en el cuarto encerrado me ven Bien concentrado con pluma y papel Pa' componer un corrido Va dedicado un jefe del cartel Anda en Guasabi, ya saben quién es Es Fausto Isidro, le dicen champito Pa' cuando van el chapito fue y vino Y capturarlo hasta hoy no han podido Papo ha sido testigo Esos boludos se ponen muy percos No está tan fácil bajar al terreno Hoy el alumno se ha vuelto maestro Hoy en la mesa se adorna con flores Porque a su madre le brindan honores Por haber forjado a un hombre Ay, por Guasabi todos lo hacen fuerte Porque el chapito ayuda a la gente La mochomera aún sigue presente Se mira el brillo de tres eslabones En todo el mundo tienen relaciones Estos grandes señorones Un gran artista se mira entonando Con arco y flecha se desagitario Y el chapo Isidro de frente al comando Un buen calzado cuando va a enfiestarse A la medida de Gucci es el traje 38 pa' cuidarse A la familia que nada les falte Suena la banda que los cuacos bailen A mi plebada le tocan fiestarse Ya se despide el señor Pa' suicidio En las blindadas con todo su equipo Por cierto, nada, mansitos Huevos de toro pa' entrarle al peligro Operativos con él no han podido Solo en portadas se sabe Del rostro del chapito Isidro Me dejó uar Elаю Espeño Lo abuso Que withdrawal O Lo abuso fondu Lo abuso Lo abuso Pero no que os Matthew Luego Lo abuso Sab Europa Lo abuso Lo abumo Lo abuso